Se reactivó el grupo de pileta porque estaba formado, para que tengan referencia, fue la gente que llegó el proyecto adelante del tobán gigante de la pileta y estaba armado el grupo y se reactivó ahora quizás por todo lo que se produjo en el tema del aniversario de americano que mucha gente ha reactivado su sentimiento por todo lo que vivimos. Así que bueno, después de un par de reuniones que tuvimos, se decidió llevar adelante un proyecto que es modernizar el parque infantil El Tío Pepe. Se basa en dos etapas. Primera etapa es la compra de un módulo de juegos, como describirte el de la Plaza del Pueblo, por ejemplo, para que tenga una referencia. La compra de ese módulo para poner en el parque y al lado de ese módulo hacer un arenero para que los chicos puedan recrearse en arena más seguros porque hoy en día están en la cancha de vole y como te decía, es complicado que esté el chico jugando y al lado están jugando al vole. Entonces sacamos ese riesgo y lo llevamos todo al parque Tío Pepe. Parte de esa primera etapa es restaurar todos los juegos que están, porque no es que se sacan, sino que se reacomodan y se hacen a nuevo. Así que esa es la primera etapa. Y la segunda parte, ya más adelante, avanzados los meses, es poder hacer un tipo DEC en el sector de pileta del lado del kiosco. Así que el proyecto se basa en esas dos etapas que esperemos poder concretarlas. Claramente hoy en día al parque le hace falta algo nuevo, con más capacidad, porque más que nada en verano, como decís vos, mucha gente en el polideportivo, ya sea del pueblo o gente que viene de otras localidades. Entonces hace falta urgentemente que podamos modernizarlo como es el proyecto y poder sumar más juegos. Sí, la primera venta que se generó es una venta de pastas, que se va a realizar el 12 de junio como entrega. Están los chicos de pileta, que son un grupo de 25 personas, así que calculo que cualquiera del pueblo conoce a alguien como para pedirle un combo de pastas. Así que los invitamos a toda la gente que quiera colaborar a que compre cualquiera de los dos o que se arrime a ser parte de este grupo.